Bueno, nos vamos a ir al estadio de Aperón, a Junín, donde Boca volvía a jugar después de, a ver, hagamos los números, 33 años. En 1982, un Boca que peleaba el campeonato, que después terminó ganando Estudiantes de la Plata, fue a ese estadio, perdió, sí, y perdió grandes chances a la hora de la lucha por el título. Bueno, volvía a jugar allí, nosotros vamos a ver por qué de ganar se transformarían en líder, cosa que finalmente sucedió. Vamos, el resumen de Martín. ¡A la cancha! No nos gusta esta camiseta de salvento, tan bonita es la verde. Bueno, con esa camiseta alternativa, una fiesta en Junín, y este es el equipo con el 4-3-1-2, Lodeiro de enganche claramente, el Vasco muy bien empilchado como siempre, con otro look. Y la presencia de Rolín, para jugar de dos, el Catadilla es el segundo marcador central, a Robarena saluda al Ipi con educación, pero claramente no se conocían. ¿Cómo está para este regreso, Boca-Vasco, por lo menos la idea primaria de este partido? Esperemos estar bien, tenemos una chance, una linda oportunidad, esperemos hacer un buen partido, aunque el campo no está en mejores condiciones, pero esperemos que salga un partido entretenido y que haga mejor las cosas. ¿Dónde supone que va a estar la clave? Como siempre, jugar mejor que el rival y puede hacer un gol más que él. ¿A qué se debe el cambio de indumentaria? Porque es traje ahora. La gente que me viste, me aconsejó y bueno, escucho siempre. Muy bien empilchado el Vasco y el campo de juego va a complicar un poco las cosas. Miren cómo arranca el partido para Boca. Saca la pelota para atrás y tira el bochazo a cargar, con el Cata Díaz. Es un Boca que claramente va a tratar de jugar en campo contrario, pero que no se preocupa mucho por llevar la pelota de modo prolijo, sino que trata de ponerla allí y después ir a presionar. Sebastián Palacios, jugador clave, clave en el partido. Desequilibrante, gran partido de Sebastián Palacios. Y Boca va a tener esta con Caleri. La pelota le queda atrás, sin embargo, el movimiento es genial de Caleri. Caleri, muy buen cabezazo, que se estrella en el travesaño. Mirá, muy bien en el paro, en el paro, perdón. Nada podía hacer Rigamonti. Sale la pelota larga, ahora de Rolín. Lodeiro, Pablito Pérez, muy buena intervención, buscando a Caleri, que no define él todo bien. Pérez también, sería importante en esa primera parte. Tiro libre, muy bueno por cierto, de Sebastián Luna, se fue cerca. Y ahora, ¿hay penal a Gervasio Núñez? Para mí no, para usted sí, Rodríguez. Para mí lo engancha. No, para mí no, para mí él busca el contacto. Pero, es discutible, por supuesto. A ver, con el pie de Herbes. Mirá, para mí él busca el contacto, Herbes deja el pie quieto, pero lo vemos distinto. Miren a Pérez, miren, para acá, para allá, para acá, para allá. Va, presiona a Pablito Pérez y obliga al lateral. Ahora, ¡epa! Bien, Gervasio, sigue para el lírico. Claro que sí. Boca trata de presionar allí. Remate de Pablo Pérez. Controla Rigamonti. Pero no encuentra el gol. Miren esta. Buena triangulación con Meli. Con Lodeiro, que ahora tiene la 14, le dejó la 10 a Tevez. Y Peruzzi. Empezaba a crecer Boca por aquel sector, por la derecha. Peruzzi también participando mucho más que colazo en el ataque. Centro de Meli, cabezazo de Lodeiro. Y Rigamonti que controlaba. Boca tenía chances, cada vez más claras. Gervasio que la saca. Orión que da rebote. Llega el gol. Pero hay posición adelantada. Clara. Sí. De Chávez, el delantero de punta que debutaba hoy. El Vasco dice, hey, más chicos, aprestemos. Estamos muy largos. Gana Herbe de buen partido. Y viene la presión de Boca. Pero sale la contra. Y a Boca le jugaban ahí, a la espalda de colazo, como muchas veces. Va a llegar el centro de Fornari. El cabezazo de Chávez. Y Orión que no llegaba. Ahora, lateral. A ver el Vasco. A ver, bajala Vasco. Matala. No. A ver una segunda vez. Bueno, mejor con la mano, dice el Vasco. Para no ensuciar la pincha, claro. Y de ese lateral va a llegar el gol. Muy bien por Pichi Herbe. Es de muy buen partido. Gambetea. Descarga con Pablo Pérez. Excelente pase del ex hombre de Newell's. Y muy buena definición de Sebastián Palacios. Hombre fundamental en el ataque de Boca. Gran pase de Pablo Pérez. Y el tucumano que vuelve a marcar. Muy buen partido del delantero Genéiser. Boca trata, ahora sí, con la ventaja de manejar la pelota. Con Lodeiro. Pase Pablo Pérez. Meli. Definición. Llega Lodeiro. Y Boca no lo puede rematar. Inclusive va a terminar sufriendo un poco por esto. La carita del Vasco, ¿no? Como diciendo, hay que liquidarlo. Ahora, Sánchez. El remate. Y buena respuesta, Orión. Decididamente. Tampoco es que vea. Mirá Robarrena. ¿Viste la manita de Robarrena? Decía Roten. Muévanse. Pide que no se queden quietos. Y otra vez Sebastián Palacios desequilibrando. Juntando dos y generando la falta. Muy bueno el tucumano. Prosigue la jugada con el taco de Lodeiro. Colazo. Y la va a tener Meli. Remate pifiado del ex hombre de color. Claramente es el momento de Boca en el partido. Sí. Entiendo que sufra Robarrena por desaprovechar esa oportunidad. Pero no estaba mal el 1-0, ¿no? Sí. A mí me pareció que en el primer tiempo Boca pudo haber marcado uno más. Pero es cierto que también Sarmiento tuvo sus chances. Fue un muy lindo primer tiempo. Muy entretenido. Te digo más. Creo que tal vez merecía más terminar con un 2-1 que con un 1-0. Ah, puede ser. Puede ser. Esta es muy buena jugada de Boca. Meli que aguanta la llegada de Peruzzi. Mete el centro de Peruzzi. Y no llega nadie a conectar. Pero es otra buena de Boca. Sin embargo, sobre el final. Pudo Sánchez empatarlo con ese surgazo. Y nos vamos ya a la segunda parte. Donde no va a pasar demasiado. El caño de Lodeiro. Herbes que sigue creciendo. En 30 segundos va a quitar dos veces. Mirá. Acá. Ganando. Buen partido de Pichi Herbes. Un futbolista que Boca extrañaba. Se sintió a la ausencia de Herbes. El termómetro, el equilibrio ahí en la mitad de la cancha. Se equivoca Pablo Pérez y comete esta falta. Un tanto innecesaria. Y se ha amonestado. Atentos a este detalle. Porque Pablo Pérez, un jugador clave para Boca. Miren este choque increíble de Caleri y Meli. Describe lo que fue el segundo tiempo. Donde pasó muy poco y se jugó muy mal. Digo, Pablo Pérez va a quedar expuesto a una expulsión. Ya ha amonestado. Algo que tiene que corregir Pablito Pérez. Un jugador integral. Juega bien con la pelota. Marca. Llega al área rival. Miren esto. Boca devuelve la pelota y Caleri hace caso omiso. Presiona y miren la calentura de Caleri ahora. Miren. Extraño lo que pasó. Porque se dio un par de veces que había laterales. Devolvían la pelota y se la tiraban fuerte para presionar al otro. Se calienta el partido. Boca intenta tocar. Esta es buena ya con Betancur en el lugar del Odeiro. Y termina con este centro que no alcanzan a conectar. Gervasio Núñez lo toca a Pérez. Pérez le tira la pelota. Núñez, pin, pelotazo. Re sabios tal vez del Newell Central de alguna vez. Bueno, van a ver lo que va a pasar después de eso. Miren cómo se la pone Pablito Pérez a Gervasio Núñez. Tranquilamente, tranquilamente podría haber sido roja. Tranquilamente podría haber sido roja. Para Pablo Pérez. Nada, nada. Venigoso dice, no pasó nada. No pasó nada. Fue un choque. Para mí era para Roja. Y Boca va a terminar sufriendo o no. A ver, centro de Sebastián Luna que gana. Mete el centro. Y sí, va a terminar sufriendo porque para mi gusto, acá sí hay penal de Meli a Cuevas. No en el primer tiempo, acá sí. Miren el brazo izquierdo de Meli, ¿eh? Fíjense cómo lo sujeta a Cuevas y no arriba. Sí, lo que pasa es que Cuevas lo agarra también, mirá Cuevas. Están agarrando los dos, ¿eh? Sí, es cierto que Cuevas lo tiene tomado. Es una jugada complicada. Es difícil la jugada. Para mi gusto pudo haber sido penal, así lo sintió Lippi. Boca es el líder y de eso hablan los protagonistas. Final con protestas y escuchamos los testimonios. El tema de la punta es anécdota, es estadística. A nosotros nos interesa que cuando termine la última fecha de este torneo, estemos arriba de todo. Creo que nosotros siempre tenemos ganada. Boca es eso. Y bueno, nosotros tratamos de dar lo mejor a nosotros para llevar los tres puntos a casa. Y bueno, contento también por el esfuerzo de todos los compañeros. Teniendo en cuenta que Palacios es el goleador de Boca en el torneo, que se viene una megaestrella como Tevez, a la hora de elegir los dos delanteros, ¿vos a tener en cuenta apellido o actualidad? Tendré en cuenta un montón de cosas. Y pensando también en el rival, pensando en cómo lo vea en el entrenamiento. No, es un lindo problema, pero es lindo. Soy franco y voy directo y he sido claro desde un primer momento. Todos quieren jugar y me pone contento por eso. Pero bueno, soy yo el que toma las decisiones y siempre basándome en el bien del grupo. Tengo muy buenos jugadores y es una linda responsabilidad. Es un lindo quilombito, pero me pone bien. Bueno, te tengo que preguntar obviamente por el arbitraje. ¿Qué opinión tenés? Me parece que no me gustó cómo dirigió. En la jugada última y en el primer tiempo, ¿cómo también viste una jugada de penal? Sí, a mí me da la sensación de que en el área no extra es penal eso. Y se cobra. Pero bueno, es el más chico con el más grande y hasta lo acepto. ¿Cómo viste la jugada al final? No, a ver, la verdad la vi de lejos. Pregunté cuando terminó el partido, pregunté ahí mismo a Benedetto, lo voy a mandar al frente. Pero me dijo que Diego La Torre había dicho que se estaban agarrando los dos. Diego ve bastante bien el fútbol, así que supongo que será eso. Desde que estás en Boca has tenido momentos buenos, pero momentos de los no tan buenos. Más que creerlo, ¿lo necesitas este título de campeón? El club necesita eso, no lo necesito yo. Todos jugamos para eso y todos queremos ganar, pero es el club. Y sabemos lo que significa Boca para el fútbol argentino. ¿Sigue el traje? Sí, porque me obliga la marca. La marca está bien, me vistió bien. Un semestre para cambiar. Cambié de traje, cambié con la atención con la prensa, viste, que he cambiado bastante. Bueno, en Tren de Joda el Vasco Rorera también deja algunos títulos, ¿no? Un semestre para cambiar, dice. Por empezar, cambió el esquema, el 4-3-3 o 4-1, 4-1. Bueno, de Boca tan visto en el semestre pasado, desapareció al menos para este partido. Y habrá que ver qué pasa con la llegada de Tevez. Porque se habla mucho de que Carlitos se siente cómodo jugando con otro 9. ¿Saldrá acaso Palacio, que fue una de las figuras? ¿Jugarán Caleri con Carlitos Tevez? Bueno, mañana se presenta Tevez y el sábado todo parece indicar que será titular en la Bomboneta.